Hey hey amigos de Pitstop, hoy estamos acá desde el autódromo de Tocancipá porque vamos a probar la DFSK Glory 580 una SUV de gran tamaño, de 7 pasajeros y un precio bastante accesible para todos los colombianos mi nombre es Federico y acompáñenme a conocerla bueno, por el frente la verdad tenemos una vista bastante agradable acá vemos una parrilla con 3 lamas cromadas que se extienden a lo largo el logo de DFSK al centro el capo la verdad es bastante limpio, muy esculpido y algo muy chévere es las luces que esta camioneta tiene luces LED en la parte de día, las luces altas y medias si son halógenas, acá abajo tenemos luces antinieble, el parachoques en la parte de abajo es plástico acá por el lado lo que tenemos son rines de 17 pulgadas con medida de llantados 25-60 un perfil bastante bueno para la topografía de nuestro país espejos con direccional incluida, los pasos de rueda y los faltones de abajo son en plástico negro pues esto pues para evitar altos costos de reparación si uno la lleva a trochar o algo aunque recordemos que esta camioneta es 4x2, tracción delantera esta línea que vemos acá nace desde la puerta de atrás y se junta acá con la parte superior de los stops y como curiosidad los stops tienen forma de C en LED y ya la parte interior de las direccionales y la luz de reversa si son pues halógenos una tira en color cromo que la recorre de lado a lado con las siglas de FSK y arriba pues el símbolo, arriba tenemos la antena y acá un spoiler que es un poco deportivo con el tercer stop la camioneta tiene sensores de parqueo en la parte de atrás y acá tenemos las dos luces en caso de emergencia porque pues si uno abre el baúl pues vemos que también se van los stops el espacio de baúl de esta camioneta pues el importador no declara exactamente cuántos litros tiene pero pues acá podemos ver las dos diferencias acá con las 7 plazas tenemos este espacio que sería alrededor de unos 200 litros más o menos en la parte de abajo tenemos otro pequeño espacio pues donde va el triángulo de emergencia el gato y pues la herramienta y acá tenemos la configuración de 5 puestos que si yo creo que se amplía algo así de unos 550 litros de capacidad más o menos como equipamiento tenemos pues dos portavasos acá en la parte izquierda a ambos lados acá tenemos ganchos y tenemos acá en esta parte luz LED y una toma de corriente de 12 voltios eso es prácticamente todo el baúl que tiene algo interesante es que para los 7 puestos tiene cinturón de seguridad de 3 puntos mecánicamente esta DFSK monta un motor 1.8 litros 4 cilindros en línea de 136 caballos de fuerza y 187 Nm de torque acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades y tracción delantera 4x2 como opción se podrá elegir un motor 1.4 turbo pero esto será únicamente para carros importados bajo pedido directamente por la marca lo primero que vemos en el interior es el acabado que tiene esta camometa que en algunas partes es muy buena y otras es la verdad bastante común acá vemos unas molduras en plástico que simulan un poco la fibra de carbono las manijas son en cromo que se sienten se podría decir que de buena calidad toda esta parte es en cuero con costuras en color blanco que la verdad se ven bastante bien y algo que me sorprendió gratamente es el tema del tapizado de las sillas es un cuero que se siente la verdad de muy buena calidad y las sillas son muy cómodas ya entrando en el tema del volante tiene la parte baja plana esta parte está en cuero micro perforado y esta parte pues ya es un cuero liso normal lo de siempre acá a la izquierda tenemos los indicadores para controlar los espejos el control de tracción y la intensidad de la luz del tablero acá en la parte del tablero vemos que es bastante tradicional a la izquierda tenemos el tacómetro que llega hasta 7000 revoluciones la línea roja empieza en 6000 en la mitad tenemos una pantalla TFT de unas 4 pulgadas aproximadamente donde podemos ver varios modos como la velocidad, el consumo el rango de kilometraje y pues el brillo eso es lo que se puede ver a la derecha tenemos lo que es el velocímetro marca hasta 240 km por hora el volante es multifunción acá tenemos todos los modos para controlar el radio y el volumen y acá para controlar las diferentes opciones de la pantalla pequeña de la mitad en la parte derecha vemos lo que es su radio que tiene una pantalla de unas 8 pulgadas más o menos donde pues podemos controlar bastantes cosas tenemos la navegación toca comprarla por decirlo así con una tarjeta SD que no nos la incluye pues directamente la camineta y tenemos lo que siempre radio, bluetooth, auxiliar con opción de también con una SD poder tener videos o tener imágenes para poder pues tener reproducción multimedia algo muy interesante de esta camineta es que acá en esta opción de VR nos muestra la dashcam que tiene incorporada pues de serie que acá pues podemos grabar prácticamente lo que nosotros vemos afuera y la verdad no sé jamás imaginé que una camineta estuviera pues esta opción y es bastante interesante más abajo tenemos la el control de aire acondicionado que es de una sola zona a la izquierda la regulación de temperatura y a la derecha la regulación de intensidad acá más abajo tenemos algún espacio que es amplio se podría decir donde pues cabe un celular y una billetera perfectamente pero lo que no me gusta es este tema de los como los huecos de los botones en blanco o huecos en blanco que acá tenemos estos dos lo único que es funcional es esta pues este encendedor en la parte izquierda que también nos sirve pues como toma de corriente otro punto blanco lo vemos acá que acá pues debería ir el el start stop pero pues todavía tenemos la llave de serie de de navaja una llave pues que se introduce se gira que pues ya en el camioneta modelo 2020 ya debería traer pues el botón de serie acá arriba tenemos lo que es rejillas de aire acondicionado la verdad el aire acondicionado es algo lento si uno lo pone a tope se demora unos 5 segundos más o menos en alcanzar esa intensidad pero pues bueno acá tenemos lo que es la guantera que la guantera así es totalmente hecha en plástico no se siente muy premium pero pues la verdad es bastante amplia acá del manual y pueden caber muchas cosas más el espacio en las plazas de la mitad la verdad es bastante bueno tenemos suficiente espacio para las rodillas y para la cabeza yo acá no toco el techo en ningún momento esta silla se puede reclinar un poco por medio de este mecanismo que pues para viajes largos nos da pues mucho más confort algo interesante es que pues al ser 4x2 en la parte de la mitad pues no tenemos túnel de transmisión y 5 personas en esta parte pueden ir la verdad bastante cómodas como curiosidad vemos que acá tenemos regulación del aire acondicionado con 3 niveles y acá pues para prenderlo o apagarlo y este aire acondicionado sale en las partes de arriba ya se las muestro acá abajo tenemos un hueco para guardar cosas y una toma de corriente de 12 voltios de las normales ahora miremos el espacio en la silla de atrás esta puerta la verdad tiene un ángulo de apertura bastante bueno y el mecanismo es el siguiente primero toca tirar de acá para bajar la parte del espaldar y acá en la mitad de la silla tenemos el otro mecanismo que también es de tirar bastante fácil el acceso es bastante bueno vemos que acá pues entré muy fácil y al momento de bajar la silla acá tenemos el mecanismo para poder subir el espaldar nuevamente y si me acomodo bien yo acá voy perfectamente cómodo tengo un buen espacio para las rodillas eso si me quedan un poco más levantada pero pues yo me imaginé que era un poco más incómodo y la verdad es muy bueno acá otra cosa muy chévere es que tenemos en la plaza atrás cinturones de 3 puntos y acá en la parte lateral tenemos descansadora con 2 portavasos si bien es plásticos rígidos es un plus bastante bueno que tiene esta camineta algo muy interesante que tiene esta camineta es el tema de la altura al piso y el tema de la suspensión en la parte de la altura al piso es bastante buena porque pues prácticamente no vamos a pegar en ningún hueco en ningún bache y si la sacamos del terreno nos va a pasar pues con facilidad eso si teniendo en cuenta pues que es 4x2 y no 4x4 lo otro es el tema de la suspensión para Bogotá y con la topografía de huecos y demás que tenemos es bastante cómoda no me imaginé que fuera tan cómoda lo malo de estas suspensiones es que digamos en altas velocidades y uno coge un bache si se alcanza a sentir como la camineta brinca mucho pero pues esto es ya tradición de este tipo de suspensión lo otro es que al momento de coger una curva si tiene mucho rolling bar que sientes prácticamente como si fuera un barco que la camineta se alcanza que le dan mucho para ambos lados pero pues de resto es una suspensión muy cómoda muy interesante y diría yo que es perfecta por una familia grande en cuanto a sensaciones de manejo de esta camineta se podría decir que es muy interesante si bien la caja de cambios es mecánica las relaciones son algo largas entonces pues no va a tener mucho pique pero pues en condición de digamos de un adelantamiento en carretera y esto no es mucho problema pues hacerlo lo otro es el tema de la dirección que la dirección pues no es muy directa se entiende pues que en una camineta de estas no hace falta que sea tan directa pero si me hubiera gustado que se fuera un poco más firme porque a veces uno gira un poco el volante y la camineta como que no hace nada pero pues bueno lo otro es el tema de la economía de combustible que para mí esta camineta se me hace muy económica ahorita tenemos un promedio de consumo de 9.8 litros cada 100 kilómetros en una conducción por carretera de montaña y pues por autopista que la verdad se me hace un consumo bastante bueno ese consumo se hizo con 5 personas a bordo se hizo con aire acondicionado entonces pues se me hace una camineta muy económica el equipamiento de esta camineta tiene sus pro y tiene pues obviamente sus cosas que pueden mejorar empezando por la pantalla es una pantalla grande de unas 9 pulgadas 10 pulgadas aproximadamente si no estoy mal es de origen Android que es muy intuitivo y muy fácil de usar uno no se pierde en los menús para acceder a todo es muy sencillo eso es algo muy interesante ahí tenemos pues la cámara reversa y la cámara frontal que si bien la cámara reversa cuando uno la activa uno le desconecta la música y suena el pitido es algo que si no me gusta porque pues una maniobra de parqueo suena un pito que es bastante molesto se podría decir entonces si son cosas que lo podrían hacer un poco más sutil lo otro tiene sunroof en una camioneta de 68 millones de pesos de 7 pasajeros es un equipamiento bastante interesante es un sunroof pues de un tamaño justo no es el más grande pero tampoco es muy pequeño me parece interesante el tema de los acabados a la vista se sienten agradables este tema como en plástico simulando fibra de carbono se ve bien no se ve chambón ni se ve feo pero el tema de la calidad es algo que podría mejorar acá vemos pues plásticos duros acá si tenemos cuero pero acá lo bajo de las puertas volvemos a tener pues plásticos duros son cosas que podrían mejorar para mi el mayor inconveniente de la camioneta es el tema de la procedencia porque el mercado colombiano y el público colombiano en general le tiene se podría decir como miedo o no está muy de acuerdo con el mercado de los carros chinos estos carros la verdad son muy buenos la verdad al principio no le tenía pues mucha fe pero a medida que la fui manejando la fui conociendo se me hizo un carro muy interesante y pues a la hora del test económico 68 millones de pesos por un carro 7 puestos con pantalla grande con sunroof con sillas en cuero pues no creo que se consiga otra opción en el mercado se me hace muy interesante tiene muchas cosas a favor algunas otras cosas en contra no sé dejen acá abajo en los comentarios a ustedes que les pareció esta camioneta yo la verdad si tuviera una familia numerosa de 7 personas o de más de 5 la consideraría dentro de las opciones de compra tanto por el precio por el equipamiento en general si bien está muy bien frente a la competencia mejor que muchas otras de otras marcas es de una clase compacta entonces pues sí yo diría que se podría podría ser considerada una opción de compra para una familia numerosa que le guste viajar porque eso sí la comentaba es perfecta para viajes largos súper cómoda súper amplia y diría yo que es la mejor opción por el precio por el tamaño y por el equipamiento y las comunidades que tiene ahora miremos el tema del precio esta camioneta cuesta 68 millones de pesos tiene sillas en cuero de serie volante en cuero tiene pantalla de un muy buen tamaño tiene cámara de reversa cámara frontal sensores de reversa tiene sunroof tiene muchas cosas muy interesantes y por 68 millones de pesos que cuesta esta DFSK Glory 580 creo que en el mercado no hay ninguna opción ni que se le acerque ni que la supere 7 personas están rondando generalmente los 120 millones de pesos incluso más para pues carros de marcas generalistas y esta camioneta es una muy buena opción si yo tuviera una familia numerosa y pues quisiera una camioneta de este estilo creo que la verdad sería una opción de compra muy interesante y no sé llegaría a un punto en el que hasta creo que me la compraría no sé ustedes qué piensan dejen acá abajo en los comentarios qué les pareció esta camioneta qué piensan de las marcas chinas en general si bien el mercado colombiano les tiene un poco de miedo son carros muy interesantes y que cada vez van mejorando mucho más mi nombre es Federico esto es Pit Top y nosotros nos vemos en una próxima bye bye